Episodio final, amigos, de Bra Sky Black Y ahorita vamos a empezar esta vez el primer video, no habrá intro porque ya es el último O sea, último episodio, la mierda se me está bogeando, joder Bueno, como les prometí, bueno, algunos no me lo están diciendo, pero, vean Gamertaz, estoy solo Pues ahorita vamos a ver, hoy vamos a ir a la isla de Arena Y ahorita las voy a enseñar, pero no puedo mover porque estamos muy lejos Uy, mierda, esta muy curva, peligrosa, tumbar la araña, muérete Mierda, casi me caigo, ahorita voy a mover que... No puedo cruzar esto porque esta muy peligroso esto, tengo que hacerlo con cuidado Vamos a ver que es lo que hay Pues el último episodio, vamos a ir, a ver, creo que lo acabo de ver, pero ya no se ve Así, aquí está, esta es la isla en la que estamos viendo, es esta Y ahorita vamos a ver que pasar, para que yo no luche, vamos a pasar el antiguo castillo Ah, pero... me estoy yendo sin bloque, eh Ah, pues no es más, vamos a hacer más ideas, y ya Ahora sí, ya que tengo... pues ahorita no lo tengo tierra, ¿no? No tengo tierra, pero vamos a conseguir uno que está aquí No, aquí esa, ¿no es? Pues en estos tiempos ya no vamos a grabar con Sidergame, ya que... Más bien hoy se sale todo porque ya es el último, ¿no? Vamos a ver que pasará Como les dije, me olvidé antes, ¿no? Vamos a ver, el último caja de Shur que hayamos esperado todos En el episodio U de la... del antiguo castillo de Aerobrine De Alex Baren que está aquí Y esta es la de identidad 303 Y la de Null, de allá Y ahorita vamos a pasar, pero primero vamos a ver que es lo que hay allá Que si no, porque si no, no vamos a poder ver que es lo que nos encontraremos Ok, voy a poner este bloque porque... Vamos a ver, te quieres subirle el volumen para ver si se escuchaba o no porque... Se escuchaba muy recio Es aquí, miren Más sincero es que no me puedo creer como es posible de que... Esta es la de... Null Ok, voy a poner un bloque aquí Porque... Mierda Es que... Es que el bug no me deja Es que que carajo Ok Y ahorita vamos a ver que... A ver que es lo que hay allá Vamos a hacer un corte y... Y... La cámara rápida Es que la cuerda Que tal Que tal Que tal Que tal Que tal y y me pasé la lista y así son mucho pero me tomo a ver qué hay aquí y aquí como voy a hacer el día porque no veo bien entonces ya estamos aquí y maresco que es una librería de que encontramos que no hay retos pero hay cofre WTF es esta cosa de portal al lente no queda raro de que una bandera blanca ah no son muchos ni modo tener que ir pero no primero voy a ir a la isla del medio esa isla la del medio no porque es muy difícil que si no va a ser más difícil otra vez y la que hay cofre hay que tener que cuidar porque si no es muy peligroso acaban los bloques yo no tengo bloques solo los tengo ya no tengo a ver que es lo que hay de aquí ya no tengo no sirve así así y mierda bueno ya llega más de por si y que hay una mesa y aquí viene acá está el que dice aquí dice antiguo castillo de lake y hay y hay dos cabecitas si si porque hay dos cabecitas miren lo que más me llama la atención es que no tiene puertas y hay cofres ahora voy a ser sincero romper esto ok se rompen fácil que oh mierda se rompen aquí mejor ok ok ah uy esto que no que es no pero no se puede pero no se puede abrir ok aquí lo que me llama la atención es ok que es esto un penador una puerta que ya aquí hay carteras hay otra puerta a ver este donde dice ah puede haber ido el de Lenin a ver mirele por aquí porque que se hay cofre mierda voy a abrir una puerta vamos a ver si aquí hay no no aquí no hay nada que es esto que es esto que es esto que es esto de Lenin que no no Mierda 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 Bueno, vamos a ver que estamos Mierda 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 Ok Que cofre Pero ahorita no Bueno, vamos a ver Que pasa Un caja de filter Un marillo Es el ultimo reto Si, es el fin del reto Ahorita vamos a ver que es eso No No Nada, esto debe tener si hay armaduras O no No tiene armaduras Mierda Mierda No, no, entonces solo Armaduras Mierda 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 No No, no tiene Y aquí tampoco Y aquí Uhhh lo que quería Pico Las flechas Lo que quería Y esta espada fue Ya ve que tengo uno No El resto Y listo Ya sé que es el final amigo Porque no me di cuenta Y ahorita vamos a ver Que es lo que van a hacer Unas chicas Vamos a hacer Bueno, he perdido las dos Porque ya es el ultimo Empiezo a hacer el piler Temporada 1 Pero no se preocupen Dejen su like En su like Si quieren Otra temporada 2 Para que lo hagan Descargar un mapa Y a ver Que es lo que hay aquí A ver que es lo que hay aquí A ver que es lo que hay aquí Mierda Me iba a caer Mierda 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 pero bueno, es que ya son demasiados temporadas me da miedo caer porque me da miedo caer ahí y tengo el radio lo voy a hacer otra imagen para aparecer en esta de medio ahí y en unos ya ahora si amigos, si lo hice en el día porque si no ya va a ser porque me costó mucho porque me da miedo caerme y no caí y ahorita vamos a poner acá el surquer morillo, oh mierda bueno lo ve, si vamos a ver como se ven los 5 colores que sobran ya conseguimos todo que carajo cumplido, que ya lo cumplí pero bueno ni modo ahorita voy a ver que es lo que quiere bueno video porque en esta semana ya bueno por hoy yo me voy a despedir ustedes hasta aquí nos dejamos este video amigos si les gusta me pueden regalarme un like compartidos amigos me van a suscribirse primero a uno de mis videos y hasta la próxima ya saben que bueno, le voy a dejar una votación a ustedes déjame en comentarios que quiero votación voy a hacer una votación youtube si quieren en insta no te voy a dejarlo en ok que hay por el juego osea voy a cubrir un juego quieren que suba que quieren buja osea quieren a ver votan por esto osea quien vota la de finance arts imposter bueno eso es lo que busque ok cual quieren finance arts imposter o o tambien o bueno o tambien gacha life bueno cualquiera de ustedes que quiere que suba gacha life una parodia o algo asi ok si ya saben puedo publicar en youtube y tambien los voy a publicar en mi instagram que tambien los voy a aparecer debajo de la pantalla que estan viendo adios chao